Camila, con K. Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas el pacto histórico porque a pesar de que se ve muy unido, también tiene sus problemas internos. Supimos que continúa la puja en el Atlántico por la cabeza de lista de la Cámara de Representantes. Parecía claro que quien iba a encabezarla era Miguel Ángel del Río, el abogado que actualmente defiende al senador Armando Benedetti y a Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero resulta que le salió competencia. Ahora la cabeza de la lista se la está disputando con el presentador y actor Ahmed Skaf, lo que ha generado mucho malestar. De hecho, dentro del pacto histórico, hay quienes dicen que lo ha estado promoviendo su expareja sentimental, María Antonia Pardo, quien actualmente es la directora de comunicaciones de Gustavo Petro. Sin embargo, ella lo ha negado tajantemente. Otras fuentes consultadas aseguran que detrás de esto también habría un tema económico, ya que Skaf ha sido cercano a los Char y a sectores empresariales, lo cual podría sumar muchos apoyos. También nos cuentan que si el presentador encabeza la lista, el abogado del Río desistiría de su aspiración al Congreso, lo que podría generar fracturas dentro del pacto histórico, ya que hay bases que lo respaldan. En esta controversia, Petro tendría la última palabra. Y en lo que respecta a la cabeza de lista al Senado, aún no hay un acuerdo y se la están disputando los congresistas. Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, María José Pizarro, Aida Abella, la exministra Clara López y la presidenta del Maíz, Marta Peralta.